bienvenidos estamos en sabores y pasiones comer y ángulo bueno el día de hoy les propongo hacer las tantahuahuas que ya nos queda ya nada para preparar nuestras tantahuahuas ponerlas a la mesa para el día de nuestros muertos el primero de noviembre que vienen a visitarnos supuestamente por un día y al día siguiente se hace rezar en el cementerio para despecharlos bueno aquí solamente vamos a poner los ingredientes enseguida dos ramitas de canela 42 gramos de levadura también clavos de olor sal y una taza de azúcar y también vamos a necesitar agua agua que esté tibia pero que esté también la canela que está hirviendo ahí vamos a poner en este momento la canela aquí a nuestra hojita que solamente tiene agua vamos a agregar ahí las dos ramitas de canela me vamos a necesitar 250 gramos de manteca y por supuesto también vamos a necesitar las famosas caretitas tenemos una variedad de caretitas bueno vamos a hacer unas cuantas de aquí unas cuantas tantahuahuasca escaleras bastones todo lo que nuestros seres queridos van a necesitar para regresar junto a dios bueno aquí tengo 100 mililitros de agua que está tibia citas después pueden ver que está empañado el vidrio aquí le vamos a poner los 42 gramos de levadura para diluir y vamos a dejar un poquito que madure unos 20 minutos una media hora podemos estrujarlo así para que se deshaga vamos a poner un poquitito también de azúcar un poquito y otro poquito de harina hay en los ingredientes no dije cuánto de harina son dos kilos de harina que tengo aquí dos kilos solamente para hacerlas y a los pancitos se los puede hacer también vamos a ver si les alcanza para mostrarles por lo menos a uno porque son muy diferentes los pancitos de todos santos dejamos diluir aquí un ratito le vamos a agregar unas dos cucharitas de harina un ratito para que para que fermente un momento y así vamos a ir después haciendo más fácil nuestro pan mientras antes sirviendo nuestra canela más o menos así dos cucharitas poquitas solamente es para que fermente la levadura no olviden que son dos kilos de harina también vamos a utilizar huevos un poquito así de clavo de olor también le vamos a poner para que tenga el sabor bueno aquí vamos a cernir ahora la harina tenemos la harina es recomendable siempre cernirla para que nuestros panes salgan más elevaditos de esta manera tenemos la harina es cernida aquí vamos a agregar los siguientes ingredientes esto de azúcar que nos queda es una taza luego la sal vamos a mezclar los ingredientes secos en una receta anterior habíamos hecho el pan de leche también tenemos aquí mismo en el canal de sabores y pasiones donde está el pan de leche y también que pueden hacer el pancito para todos santos bueno es una variedad de masitas que hay que presentar ese día no hay que hacer varias cositas como los suspiros las empanaditas, rollitos, caujitas, pancitos con figuras de flores, trencitas muchas maneras de presentar nuestro cariño o nuestras armas que han venido por ese día o van a venir para el primero de noviembre entonces ahora vamos a hacer diluir la manteca que es lo más recomendable bueno aquí vamos a poner nuestra manteca a diluir porque está todavía dura ya nuestra canela está hirviendo en este momento miren tiene ya este colorcito muy lleno ha hirvido por lo menos unos 5 minutos ha servido así entonces vamos a dejar que se entibie porque no podemos ponerle caliente a nuestra harina mientras tanto se diluya nuestra manteca miren como va leudando nuestra harina estaba a la mitad nuestra levadura aquí estaba a la mitad de esto miren ya está empezando a leudar bueno aquí vamos a colar nuestra canela para que vaya enfriando más rápidamente miren tiene ese color rojito tranquilamente lo podemos tomar como un refresquito también con sabor a canela y clavo de olor y ahora lo que vamos a hacer es hacer un huequito aquí para introducir nuestra levadura miren esta levadura como ha elevado y antes de que rebalse vamos a agregar a nuestra preparación bueno antes le vamos a agregar la manteca que ya la tenemos diluida aquí la manteca la tibia no tiene que ser caliente porque nos quemamos los manitos y también nuestra harina vamos a salir también entonces vamos a ir mezclando poquito a poco así hasta que se vaya como está un poquito tibia entonces vamos a ir que se mezcle con la harina ya entonces a este punto lo que vamos a hacer es ponerle un poquito aquí vamos a dejar enfriando un poco de agua de nuestra canela que aún está caliente miren está caliente entonces vamos a esperar un poquito y aquí vamos a agregar nuestra preparación de la levadura no olviden que aquí está una cuchara de azúcar dos de harina una levadura de 42 gramos también le pueden agregar si ustedes gustan leche en vez de agua de canela o simplemente agua tibia no es necesario siempre tiene que ser con esto bueno ahora a nuestra preparación le vamos a agregar estos bolitos bueno como les decía es opcional si desean le van a agregar pueden romper si no están seguros de que está fresco pueden romper en otro pocillo pero yo acabo de comprarlos de una tienda muy granizada donde así que están frescos por eso es que estoy poniendo directamente acá son cuatro huevos en esta ocasión pero si quieren si desean le ponen más o simplemente no le ponen a este punto vamos a para agregarle la agua de canela como verán aquí ya metí las manitos para estar amasándola mezclándole con la manteca y los otros ingredientes porque después vamos a echarle la agua de canela para amasar ya en el mesón mientras tanto mezclamos así porque aún está caliente el agua de canela ya debería haberlo hecho hervir antes para entibiarlo lo que vamos a hacer es ya demasiado aquí vamos a poner directamente a nuestra mesa de trabajo que es acá mismo lo vamos a volcar claro que está limpia nuestra mesa entonces vamos a echar todo acá y le vamos a ir agregando de poquito el agua bueno normalmente se debería preparar en algo más grande no tengo una batea apropiada porque la masita está así entonces ahora lo que hacemos es voltear toda la masa y ahora le vamos a echar la agua de canela ahora le vamos echando de poquito el agua de canela y esta esta rojita tenemos una especie de masita al centro para que se vaya diluyendo toda nuestra mezclita de a poco le agregamos otra taza de agua de canela por eso tenemos que ir mezclando rápidamente para que no se nos quede en un solo lugar son tostas de agua de canela exactamente hasta el momento si precisamos mas le vamos a ir poniendo mas pero ya con esto esta genial vamos recogiendo todo todo toda la parte que esta seca para amasarla se tiene que mezclar todos los ingredientes bien para eso se precisa amasarlo bien muchas veces flotarlo, darlo la vuelta hasta que no quede nada en la mesa bueno, después de amasar unos 15 minutos seguidos vamos a dejar nuevamente en nuestro plato que habíamos tenido antes en la preparación lo volvemos a poner acá y bueno, vamos a poner una servillita limpia por supuesto para que después de una media hora veamos que esto ya haya deudado también miren, ya mas o menos esta gordita, infladita nuestra masa volvemos a amasar volvemos a amasar ahora vamos a dividir nuestra masa así en dos y aquí vamos a precisar para dos preparaciones esto vamos a hacer los pancitos vamos a poner un poco de harina en esta tabla y aquí vamos a hacerlas las tantahuahuas que mas o menos que mas o menos tienen que ser así mas grandes tantahuahuas ya esto podemos taparlo aquí hay que dejarlo madurar un poco y aquí hacemos la preparación de nuestros pancitos vamos a hacer un poco así de harina y hacemos los pancitos tradicionales de todos santos vamos haciendo así las arbolitas y esto lo guardamos para nuestra escalera vamos a ponerlas así aquí al lado de las otras para que vayan madurando y poder formar nuestros pancitos después de esta manera pasamos aquí así que aquí van todos nuestros pancitos dejamos madurar y regresamos para volver a hacer miren aquí ya tenemos nuestras masas bien gorditas ya han madurado lo suficiente por más de una hora más o menos mientras yo me fui a hacer con fritas ya están listas ahí aplastarlas así un poquito darles la formita ya un poquito vamos a aplastar así aquí tenemos un pocillito donde vamos a poner nuestro huevito y lo batimos y aquí tenemos nuestro barniz o pegamento también para las caretitas aquí vamos a colocar las caretitas entonces para que se pegue con el huevito vamos a hacer esto la caretita vamos a poner acá con la ayuda de una tijera partimos acá así haciéndole las piernitas y aquí las manitas más o menos ahí entonces lo que hacemos acá es hacerle una unión y aquí separamos un poquito así y luego lo podemos poner a nuestra lata es esto hacerles las flores las flores las flores de pan quizás miren así también hay otro que se le hace así que se le hace así este es otro bueno estoy ganando aquí espacio en mi lata y aprovechando de así y hacer otro tipo de pancitos para que ustedes vean también podemos hacer trencitas trencitas o escaleritas o bastoncitos los tenemos así otros pancitos otros pancitos otro tipo de pancito que va así también aquí tenemos aquí tenemos las montañas antes de que maduren vamos a hacerles sus cortecitos para que esto quede bonito cuando ya estén más maduritas los vamos a meter al horno ahora las tapamos hasta que maduren un poco ahora las tapamos aquí vamos a seguir haciendo nuestras pasitas vamos a hacer una escalera aquí hacemos la escalera con dos trozos de más aquí ponemos aquí otro pedacito aquí tenemos nuestra escalera y por supuesto le vamos a poner sus clavitos los clavitos los clavitos que son clavos de olores es una corona en sí es una corona donde va en la cruz a veces le ponen o si no también en las mesas cortamos y pegamos así esta tiene que ir en una lata más grande más grande yo creo porque eso tiene que madurar todavía entonces vamos a dejar así vamos a poner aquí así y esta va así la corona vamos a poner vamos a poner vamos a poner los clavitos entonces entonces ahora vamos a solamente pincelerla con este pincelito bueno hay que ponerle un poquito de azúcar así al huevito para que sea un poco brilloso se le puede agregar una cucharita así de azúcar y luego lo mezclamos para pincelar nuestros pancitos y tantavadas entonces pincelamos así metemos al horno para que vayan cocinando así tenemos que esperar siempre que se maduren antes de en el horno como verán ya está aquí en el horno luego les mostramos cuando hayan un poquito más cocido pueden ver está ahí nuestra corona les voy a acercar acabo de ponerlo al horno bueno aquí ya terminamos miren la maravilla de nuestro hornito que ya está listo nos tomó algunas horas sin hacer pero vale la pena miren tenemos aquí nuestras santaguaguas aquí atrás nuestros pancitos aquí también ya tenemos para poner nuestras ofrendas a nuestra mesa de todos santos aquí está el bastón aquí su escalera y aquí está la rosca que habíamos hecho entonces ya está listo lo principal para poner en la mesa después tenemos que añadir masitas bizcochuelos empanadas suspiros flores la comida la fruta y la lista de todos los los que se fueron también aquí les voy a mostrar el caballo que está así está calientito todavía que lo tenemos listo bueno de esta manera nos despedimos no sin antes de decirles que se suscriban y activen la campanita bueno pues hasta una próxima vez con sabores y pasiones comer y ángulo y y y y y y y y